Siente la presencia de un buen recado, siente la presencia de algo bueno Y desde el río suena, esto es que aguanta la calabosa, mi una de que la cama se hizo Le dio la calabosa, le dio la calabosa Le dio la calabosa, le dio la calabosa Apoya la calabosa, apoya la calabosa ¡Ay Dios mío! Dios mío, santo, se sintió el Diego en forma Le dio la calabosa, le dio la calabosa, le dio la calabosa ¿Está bien? ¡Bienvenido un aplauso, regresen!